Las primeras palabras que quiero expresar en este momento las tomo del apóstol Pablo en su carta a Timoteo cuando nos dice. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Desde el momento en el que el señor nuncio apostólico Paolo Rudeli me comunicó en nombre del Papa Francisco la elección y el llamado al episcopado, resonó en mí esta palabra del apóstol, sobre todo en la convicción de que es Jesús quien se ha fijado en mí. Me ha mirado con misericordia y ha querido que sea su ministro en medio del pueblo fiel. Desde entonces sentí como la confianza del mismo Cristo se encarnaba en el anuncio de una llamada a ser parte del grupo de los apóstoles. A disponer de toda mi existencia para amar y apacentar a mis hermanos con los mismos sentimientos de aquel que ha dado la vida por sus amigos. Como fruto de este momento que estoy viviendo hoy ratifico la decisión firme de amar a Jesucristo, seguirlo y abrazarlo como mi único Señor y Salvador. Deseo con todas mis fuerzas servirlo en medio de la comunidad de sus discípulos como padre, pastor y amigo. Con el corazón inflamado de la caridad que se ha fortalecido en la experiencia de amar y haber sido amado. Esta es mi más profunda certeza y la que ha sido fundamento en cada momento de mi existencia. Esos momentos los podría definir en tres grandes realidades que están presentes hoy en mí. Soy creyente, soy sacerdote y soy obispo. Soy un creyente que ha sido bendecido al nacer en un hogar cristiano lleno de amor y que me ha enseñado el valor de la vida, de la familia y del bien común. He sido enriquecido con el don inestimable de la fe que se concretizó en mi bautismo. Y se ha fortalecido día tras día. He sido educado para vivir los valores del evangelio que se afianzaron por medio de cada palabra, cada caricia, cada corrección de mis amados padres Pedro y Mariela. Bendito sea Dios por ustedes queridos hermanos Nancy y Wilson y por cada uno de los miembros de mi familia que han sido testigos de las bendiciones de Dios. Soy un sacerdote que ha sido bendecido al formar parte de esta iglesia arquidiocesana de Bogotá. Ella, como madre y maestra, se sirvió de excelsas mediaciones humanas que me enseñaron la belleza y sacralidad del ministerio ordenado. Hoy, hago memoria agradecida de los obispos que he tenido a lo largo de mi formación y vida sacerdotal. El Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, quien de sus manos recibí la ordenación diaconal y luego la presbiteral. De quien aprendí la firmeza de la fe y el amor a la iglesia. El Cardenal Rubén Salazar Gómez, aquí presente. Quien confió en mí la delicada tarea de la formación y el acompañamiento sacerdotal. De quien he aprendido a sentir con la iglesia y la sabiduría para pastorear el rebaño del Señor. Hoy, agradezco la cercanía y aprecio del señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, de cuyas manos he tenido la alegría de haber recibido el episcopado y con quien deseo aprender a ser un pastor misericordioso, con olor a oveja, misionero. Agradezco formar parte del Colegio Apostólico, especialmente en nuestro país, por mis hermanos obispos, entre los que cuento con verdaderos maestros y amigos. Bendito sea Dios por sus pastores. Desde muy joven, entendí que Dios me estaba llamando a servir a los hermanos como ministro ordenado. Y esto fue posible gracias a la cercanía de los sacerdotes que con su testimonio atizaban el fuego del amor sacerdotal. Doy gracias por los sacerdotes que me formaron dentro y fuera del seminario y que hoy son hermanos en el presbiterio. Gracias especialmente al padre Luis Eduardo Córdoba Torres, mi párroco, y quien me motivó para dar el primer y definitivo sí. A los rectores y formadores en el Seminario Mayor de Bogotá. Hoy está con nosotros Monseñor Óscar Urbina, que me recibió a los 15 años en el seminario. A ustedes, formadores en el Seminario Mayor de Bogotá, que han sido mi casa y escuela. Gracias por su entrega y dedicación. Gracias a ustedes quienes con sus palabras y ejemplos afinaron las dimensiones de mi vida para ser un sacerdote bien formado y de esta manera poder responder adecuadamente a las exigencias de la nueva evangelización. Gracias a todos mis compañeros de seminario con quienes entendí el valor de la comunidad y la amistad. Gracias, querido presbiterio arquidiocesano, porque el ministerio que he recibido es fruto maduro de su entrega y la excelencia de un sacerdocio llevado con radicalidad. Bendito sea Dios por la vocación sacerdotal y mis hermanos presbíteros. Soy obispo y comprendo este don recibido en continuidad con mi vocación creyente y sacerdotal. He sido tomado de entre el pueblo santo, con el cual me siento identificado como discípulo misionero y para el cual quiero ser padre, pastor y amigo. Entiendo el don del episcopado como una confirmación del infinito amor de Dios por su pueblo que nos llama a la hora indicada para ser sus testigos y profetas en medio de los hombres y mujeres de nuestro presente. He llegado a este momento de mi vida con la memoria del corazón llena de las experiencias y los rostros de tantas personas que he encontrado en el camino eclesial. Por eso doy gracias por todos ustedes, amado pueblo de Dios, los aquí presentes y quienes nos siguen por los distintos medios de comunicación y las redes. Bendito sea Dios por su pueblo santo. Hoy deseo ofrecer todas mis fuerzas en la consolidación de una iglesia sinodal, misionera y portadora de esperanza. Lo anterior no se puede realizar de manera solitaria, sino caminando juntos, unidos por la comunión y la misión que anima nuestra esperanza para hacer sal y luz en esta hora de nuestra historia. Hoy, en nombre del Señor, por su palabra y delante de ustedes, querido pueblo fiel, quiero lanzar las redes de la esperanza en las que hemos sido salvados. Soy consciente de los desafíos que se colocan frente al ministerio episcopal que he recibido, pero al mismo tiempo estoy seguro de que la fuerza de la esperanza nos conducirá y nos permitirá encontrar los caminos para llevar a todos los hombres y mujeres hacia Jesucristo y de este modo construir juntos una sociedad más equitativa, reconciliada y en paz. En este momento, a las puertas del jubileo de la esperanza, lanzo las redes junto con el sucesor de Pedro y en comunión con el Colegio Episcopal, deseando servir a mi amada arquidiócesis en unidad con mi obispo y padre, el señor cardenal Luis José y con mi hermano Monseñor Alejandro. Acojo en obediencia las decisiones que en espíritu sinodal y profundo discernimiento hemos descubierto con todo el pueblo fiel de Dios para hacer posible el camino disipular misionero en medio de nuestra gran urbe. Quiero iluminar la vida de los hombres y mujeres que han perdido la esperanza. Saldré al encuentro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son el presente y futuro de nuestra sociedad para alegrarlos con una nueva esperanza. Deseo contribuir con mis palabras y gestos al desarrollo humano integral en nuestra sociedad colombiana, propiciando la cultura del encuentro fraterno y del cuidado de la vida. Pido la fuerza del Espíritu Santo para que con la gracia de sus dones logre ser para el pueblo santo la imagen de Jesucristo buen pastor quien me miró con misericordia y me eligió para desempeñar este ministerio. Me confío al amor de María madre de la iglesia y uno el sí que ha dado que he dado a esta llamada de Dios al sí incondicional de la llena de gracia para que ella sea mi ayuda y consuelo a sí mismo me abandono a la protección de San José padre del silencio obediente para que como obispo pueda ser solicito obrero del reino de su hijo Jesucristo. Finalizo haciendo mía las palabras de San Agustín con las que me siento identificado al inicio de este ministerio episcopal. Toda mi esperanza estriba solo en tu muy grande misericordia dame lo que me pides y pídeme lo que quieras muchas gracias. 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 Gracias.